GOLPE DE PUÑO 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 San Lorenzo, pelota adentro, viene para Nacho, ah, intentando Piatti, el rebote, ahí está, ahí está, atención, el zurdazo, más, gol, 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 de San Lorenzo del Madre, Manuel Mas, siempre más San Lorenzo, siempre más, quiere más, ni Lolo buscando por él. A la pelota para Piatti, al área, atención, Lolo Cruz abajo, ganó bien Piatti, atrás, ahí está, gol, gol, de San Lorenzo del Madre, aquí está, se viene San Lorenzo, al ataque Piatti, atención, sigue Piatti, penal para San Lorenzo. Da la orden, Pintana, va Nacho, va Nacho, ahí está, Piatti, gol, son el área, Piatti para el rebote, pelota al área, acepto, gol, gol. Buscando el descuento San Lorenzo, con Gentiretti, no, el toque para Piatti, gol, gol. A ver, gol. 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 ¡Gol! 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 ¡Di San Lorenzo, mi hermano!